¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Según se ha revelado, Ricky Montaner y Steffi Royman dirán el sí acepto en enero. Sin embargo, debido al apasionado romance que el cantante vivió con Sofía Reyes, la mexicana no pudo evitar ser cuestionada al respecto, admitiendo cómo es su relación con él y la familia Montaner. Por eso hoy te presentamos, Sofía Reyes revela lo que siente por Ricky y la familia Montaner a dos años de su ruptura. Antes de que Camilo y Evaluna conquistaran al mundo con su romance, otro integrante de la familia Montaner formó una de las parejas más queridas en el mundo de la música, siendo nada más y nada menos que Ricky Montaner y Sofía Reyes, quienes terminaron en 2019 tras cuatro años de relación. Y aunque Ricky está a punto de contraer matrimonio con la actriz argentina Steffi Royman y parece ser que Sofía ha comenzado una relación con Pedro Capó, en una entrevista con CNN, la intérprete de 123 no pudo evitar ser cuestionada acerca de cómo es su relación con el hijo de Ricardo Montaner, admitiendo que gracias a todo lo que vivieron juntos siempre será alguien muy importante en su vida. Él es un amigo que para toda la vida va a ser alguien muy muy importante, él y la familia entera. Los quiero muchísimo y admiro muchísimo, también como persona y como artista. Y ya fue una etapa muy bonita de mi vida, donde crecí y compartimos muchas cosas bien bien padres, así que siempre le voy a tener mucha gratitud a Ricky, reconoció Sofía. Y en cuanto a la familia Montaner, la mexicana admitió que toda la vibra tan buena y amorosa que transmiten en redes sociales es exactamente igual a como son en la vida real. Irradian mucho amor como muy bonita vibra, muy bonita energía y la familia entera es así, sí son lo máximo los Montaner, expresó Reyes. Por otro lado, cabe destacar que fue durante una entrevista el año pasado cuando Sofía reveló que había conocido a Steffi durante unos premios y que se alegraba porque Ricky haya encontrado nuevamente el amor. Ahorita la conocí en Premios Lo Nuestro, me da muchísimo gusto, de verdad ver a Ricky completamente feliz, creo que los dos se van a hacer muy bien, de verdad, sinceramente estoy completamente feliz por ellos. Dijo en su momento Sofía a Venga la Alegría. Así que parece ser que las cosas terminaron muy bien entre Sofía, Ricky y la familia Montaner. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.